aficionados al progol bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde analizaremos los porcentajes del concurso 667 de progol media semana ok muy bien pero antes de comenzar vamos a ver cómo se dio los resultados del concurso 666 para que vayamos viendo cómo cómo quedaron los partidos ok bueno en el primer partido méxico honduras bueno méxico tenía el porcentaje mayor bueno así se si se dio y ganó por un marcador de 2-0 en el partido de canadá contra jamaica canadá tenía el porcentaje mayor era el favorito pero ganó jamaica por un marcador de 3-1 y fue la sorpresa para algunos y en lo personal para mí también que haya ganado el visita el partido siguiente el de san luis contra león bueno aquí el porcentaje mayor lo tenía el local san luis y se dio el resultado y ganó por un marcador de 3-2 el partido siguiente de santos laguna contra mazatlán aquí igual se dio el resultado del porcentaje mayor donde santos le ganó 2-1 al mazatlán y ya en la eliminatoria de la copa sudamericana digo de la perdón de la eliminatoria de sudamérica para el mundial aquí el porcentaje mayor lo tenía colombia con un 51 igual se dio el resultado le ganó a paraguay por un marcador de 1-0 el de uruguay bolivia igual también era favorito uruguay y si se dio el resultado que ganó 3-0 ecuador contra chile igual ecuador también era el favorito en este partido también se logró el resultado le ganó 1-0 a chile donde si se dio alguna variante fue en el partido de brasil contra argentina un clásico allá en sudamérica donde estos equipos y si se sacan chispas en cada encuentro que se que se da en este partido el favorito era brasil lo ganó tenía el porcentaje mayor pero lo ganó argentina con la mina mínima de 1-0 y el partido del perú contra venezuela bueno aquí perú tenía el porcentaje mayor pero se dio un empate un marcador de 1-1 verdad bueno pues así en lo personal yo en este quiniela nada más me falló el del casillero 2 de jamaica bueno ni modo espero espero que usted le ha sido mejor que a mí ok bueno ahora vamos a comenzar con los partidos de la liguilla que van a empezar a mitad de semana empezamos con el primer partido de león contra el águilas el américa donde hasta el momento el américa tiene el porcentaje mayor de un 66 por ciento en su último partido del américa empató 0-0 de visita empató 0-0 contra el tigres mientras el león estuvo jugando el play in en su partido anterior bueno jugó una vez con san luis que perdió 3-2 de visita y se fue se enfrentaron contra el santos apenas el domingo y ganó león así que tuvo dos dos partidos león y ahora si llegó a enfrentarse a la américa bueno aquí el león anda un poquito más este más motivado por haber pasado a la liguilla pero igual en la américa no hay que descartarlo puede también de la sorpresa pero a mí en lo personal se puede dar un empate en este partido seguimos con el encuentro del san luis contra monterrey bueno san luis entró directo a la liguilla bueno hizo play in también pero le ganó 3-2 de local a león pero ya con esa victoria se fue directo a a jugar contra el monterrey donde hasta el momento el monterrey tiene el porcentaje mayor con el 50 porcento en este partido pero san luis igual como local da buenos buenos partidos se puede dar hasta un empate verdad en este encuentro pero no hay que descartar al monterrey que también trae trae buen cuadro de jugadores el siguiente partido donde se va a enfrentar el puebla contra el tigres o en el puebla en su último partido le ganó 2-1 a cruz azul y recordar que el puebla pues en un el puebla como local si ya da buenos resultados pero el tigres también hay que descartarlo hasta el momento tiene el tigres el porcentaje mayor bueno viene de empatar 0-0 contra el américa de local bueno aquí puede darse que el tigres de la sorpresa pero no hay que descartar al puebla verdad el puebla también puede hacer de las suyas y hasta un empate puede lograr en este encuentro el siguiente partido guadalajara contra el pumas hasta el momento el guadalajara tiene el porcentaje mayor con un 52% el guadalajara en su último partido que coincidencia viene de jugar con el pumas de visita y perdió 1-0 bueno aquí ya también el pumas bueno como les vuelvo a repetir jugaron anteriormente y pues se van a volver a enfrentar en la liguilla verdad bueno aquí el guadalajara como local si ha dado buenos resultados cuando va al pumas de visita al pumas le falla un poco de de desempeño cuando va a los estadios de visita pero aquí puede lograr la la localía puede sacar la victoria pero no hay que descartar un empate seguimos ahora con los partidos de la champions league fase de grupos jornada 5 donde se ha enfrentado el milán contra el dormund milán hasta el momento tiene el porcentaje mayor donde en su último partido le ganó al milán 2-1 de local al psg mientras el dormund de local también le ganó 2-0 al newcats ese partido así se ve muy interesante igual milán puede sacar el resultado como local pero no hay que descartar al dormund igual da buenos partidos cuando va de visita también se podría dar un empate verdad seguimos con el encuentro del feiennor contra atlético de madrid en este partido así está un poquito más parejo están sombreado los dos casilleros local visita el feien hasta el momento del atlético de madrid lleva el porcentaje mayor en su último partido le ganó 6-0 al celtic como local mientras el feiennor en su último partido perdió 1-0 contra el asio de visita bueno el feiennor como local si da buenos resultados pero igual el atlético de madrid anda motivado están dando muy buenos resultados aquí no descarto que se vaya a dar un empate entre estos equipos el siguiente partido que es del parís saint germain contra el newcats bueno el parís en su último partido viene de perder 2-1 contra el milán de visita mientras el newcats en su último partido de visita la perdió contra el dormundó 0 bueno aquí el parís tiene la ventaja tiene el porcentaje mayor del 74% un poquito más y no hay que descartar que puede lograr la victoria el parís sobre el newcats que de visita si le falla los resultados para llevarse la victoria seguimos con el encuentro del galatasaray contra el manchester unay que últimamente ha dado muy buenos resultados en su liga hasta el momento el manchester tiene el porcentaje mayor y en su último partido del manchester unay perdió 4-3 de visita contra el cooperage de dinamarca mientras galatasaray en su último partido viene de perder contra el bayern munich de visita por un marcador de 2-1 galatasaray como local si da buenos partidos no hay que descartar lo que se puede llevar la victoria pero aquí en lo personal cuando veo que los dos casi ya están sombreados se puede dar hasta el empate verdad en este encuentro seguimos con el partido del sevilla contra el psv sevilla hasta el momento tiene el porcentaje mayor y en su último partido el sevilla viene de perder 2-0 contra el arsenal de visita mientras el psv del local le ganó 1-0 al lenz psv en su liga es el líder no ha perdido pero igual en lo que es en la champions y es otro nivel pero el sevilla en su liga hasta el momento anda bajo en su rendimiento pero no hay que descartar que cuando hay enfrentamiento en champions luego recargan las en este partido del sevilla con el psv igual aquí los dos casi ya están sombreados puede darse un empate pero igual hay que descartar el sevilla como local pues si puede dar buenos resultados verdad pero ustedes tienen la última palabra ok bueno hasta el momento así es el análisis de esta quiniela y ya como un dato adicional aquí les pongo lo que son los resultados de los concursos anteriores para que también vayan viendo como se han dado algunos resultados en cada casillero ok muy bien pues muchas gracias por ver mi vídeo y esperarse hasta el final y recuerden que la quiniela cierra el próximo martes hasta las 13 horas 1 de la tarde ok muy bien nos vemos hasta la próxima adiós suerte hasta la próxima adiós suerte hasta la próxima adiós suerte y Gracias por ver el video